¿Quién habría sospechado que una perturbadora investigación policíaca para descubrir a un asesino en serie tendría un parecido tan asombroso con una obra de arte? Coprotagonizada por Brad Pitt y Morgan Freeman, Seben nos muestra la historia de dos detectives que tratan de resolver una serie de horrendos asesinatos basados en los siete pecados capitales. Esta película negra mezclada con otros estilos como el género del Psycho Thriller y las Batty Movies se convirtió en un hito en los años 90. El auge de la cultura popular se ha visto en la elección de esta película como una de las mejores en la historia del cine y hoy veremos todo lo que hubo detrás de esta producción. Rápidamente antes de empezar los saludos de la semana son para Deadlock03, Matías Soto Espinosa, Helen Vargas y Fabián Álvarez. En serio muchas gracias por estar en el canal. No olvides que si tú también quieres ser mencionado lo único que debes hacer es dejar tu opinión con respecto a este video y los más creativos serán seleccionados para el próximo. Y bueno ya estamos sin mucho relleno más, ponte cómodo que estas son 25 curiosidades de Seben, los 7 pecados capitales. Si bien el proyecto está piloteado por la impecable técnica de Fincher, todo esto no se hubiera elaborado sin Andrew Kevin Walker. El guionista de Seben tuvo un gran cambio en su vida gracias a esta película. Graduado en Penn State, escribió el guión al carecer de trabajo y en un estado de total depresión. Aún con todo eso consiguió vender su guión cuando trabajaba como vendedor al menor en Tower Records. Y el mismísimo Walker ha reconocido que lo oscuro de la película se debe a lo mal que había visto la vida en dicho momento. Aunque David Fincher nos dejó un tremendo trabajo, hubieron otros dos nombres que se barajearon antes de quedarse con el puesto. Guillermo del Toro rechazó la oportunidad de dirigir porque empezaba con sus preparativos para Mimic. Mientras que a David Cronenberg también se le ofreció la oportunidad, pero simplemente no le llamó la atención. Antes de que Morgan Freeman y Brad Pitt fueran elegidos, Al Pacino y Denzel Washington fueron las primeras opciones para Somerset y Mills. Pacino declinó ya que estaba programado para filmar City Hall y Washington rechazó la oferta al considerar que la película era demasiado oscura. Ambos actores han expresado su pesar por no aceptar sus ofertas individuales. En preparación para su escena traumática en la sala de interrogatorios, Leland Orser inhaló y exhaló rápidamente, de modo que su cuerpo estaría demasiado saturado de oxígeno lo que le permitiría hiperventilar. Tampoco durmió durante unos días, para así lograr la apariencia desorientada de su personaje. Brad Pitt cayó mientras filmaba la escena en la que Mills persigue al asesino bajo la lluvia. El brazo de Pitt atravesó el parabrisas de un automóvil y requirió cirugía. El accidente fue agregado al guión, pero casualmente el guión original sí pedía una pequeña lesión, así que con eso le dieron al clavo. David Fincher quedó impresionado con el trabajo de Gwyneth Paltrow en Silencio de Sangre de 1993. Ella siempre fue su primera opción para el papel de la esposa de Brad Pitt. Inicialmente Paltrow no estaba interesada, por lo que Fincher le solicitó a su en ese entonces novio Brad Pitt de que la convenciera para unirse al proyecto. Fincher dijo que quería que alguien que fuera increíblemente delgado o pesara alrededor de 90 libras, interpretara a Victor. Cuando Michael Ray Pagay hizo la audición pesaba 96 libras. El director le dio el papel y en broma le dijo que perdiera más peso. Para su sorpresa, McKay había perdido otras 6 libras cuando empezó la filmación. Y una vez ya en el set, el maquillaje que utiliza el casi muerto tuvo una preparación de 14 horas. Fincher pensó que Morgan Freeman rechazaría el papel, pensando que sentiría la película nada comercial y sin frutos. Pero se equivocó. Él fue el primero en unirse ansiosamente al elenco. Para la escena de la gula, 7 cajas de cucarachas fueron liberadas en el set y vertidas sobre Bob Mack. El actor se tuvo que poner tapones en los oídos y la nariz para evitar que las cucarachas se introdujeran. De todas maneras, no impidió que se metieran en su ropa interior. Brad Pitt dijo que una razón por la que asumió este papel fue escapar del queso, dando a entender que quería dejar el encasillamiento. En 1994 había hecho Leyendas de Pasión y pues quería evitarse más papeles así. David Fincher nombró a los detectives en el club de la pelea Andrew, Kevin y Walker en honor al guionista de esta película. Y de paso no hace falta decir que Walker hizo reescritura sin acreditar para el club de la pelea. Para la escena de la avaricia, Jim Borkan, quien interpretó a la víctima, estaba atado y solo llevaba ropa interior durante la mayor parte de las tomas. Ah, y estaba cubierto con más de dos calones de sangre falsa. La sangre era tan espesa y pegajosa que sus rodillas quedarían pegadas al suelo. El apartamento de los Mills está construido sobre una plataforma que se puede sacudir. Y aunque todo estaba cronometrado, Fincher le dio la autorización a los encargados de dar algunos movimientos bruscos de rato en rato. Y ya que estamos con el tema del apartamento de Mills, el número de este es el 5A. El quinto pecado mortal es la ira, que es el pecado que Mills comete en el clímax de la película. El guion original nos mostraba una autopsia completa del primer cadáver, pero fue incorrecta según la investigación del encargado de maquillaje Robboating, quien vio una autopsia humana real como parte de su trabajo de preparación. La escena solo fue modificada del guion original y nos muestran solo el cadáver cosido de la gula, más no la autopsia. La canción que suena cuando Mills y Somerset llegan a la escena del crimen de lujuria se llama, por supuesto, Lujuria. La canción, que tiene solo 56 segundos de duración, fue creada específicamente para esa escena en la película por los diseñadores de sonidos Rain Clice y Steve Bodecker. David Fincher hizo que su diseñador de producción Arthur Max mirara películas como Mi pasado me condena de 1971 y Malicia de 1993, para darle una idea de qué tipo de mundo quería que se creara. Y como dato adicional, el rodaje duró en sí 55 días. A los 7 minutos antes del final de la película, justo en el medio de la escena más dramática de toda la historia, se muestra una imagen subliminal durante una fracción de segundo, lo suficientemente corta como para no poder reconocerla cuando la película se está reproduciendo. Este frame es casi indetectable, pero si le pones mucha atención, aparece una instantánea de la cara de Tracy. Alonso Freeman y Andrew Kevin Walker hacen cameos en el rodaje. El hijo de Morgan Freeman es el encargado de las huellas digitales, mientras que Andrew Kevin sirvió como el primer cadáver que sale en el filme. Los productores pretendían que Kevin Spacey tenga una buena promoción en la película, pero tanto el mismo Kevin, Fincher y todo el equipo dentro del filme se negaron. Querían que Spacey sea una sorpresa en la historia. Es por eso que el actor no tiene ninguna mención al inicio de la película, pero al finalizar tiene hasta dos. Otra ventaja desde el punto de vista de Spacey fue ser excluido del marketing de la película durante su lanzamiento, ya que azorró centenas de entrevistas con la prensa. El final de la película es el final del borrador original que los actores y el director habían firmado. El productor Arnold Copelson lo reescribió, y el final fue cambiado a John Doe secuestrando a Tracy, con Mills y Somerset aparte corriendo para salvar su vida. Cuando David Fincher, Brad Pitt y Morgan Freeman le hicieron el nuevo final, todos exigieron que volvieran a colocar el final que ellos habían escrito, o simplemente no harían la película. Siendo sinceros, como que ya vamos viendo qué hubiera sido de estas si dejaban actuar a los que solo ponen el dinero. Capo Fincher Antes de que comenzara las escenas del asesino, Kevin Spacey le preguntó al director si debería afeitarse la cabeza, y él le respondió, si lo haces, lo haré. Por lo que ambos quedan calvos por el resto de la película. Kevin Spacey como el antagonista John Doe, aunque muchos no lo vieron, hizo su primera aparición de la película como el fotógrafo haciendo capturas de los detectives en la escena del crimen. Si pausas la cinta en el momento exacto, puedes ver claramente que es Kevin Spacey. Para apaciguar a los productores que querían suavizar un poco el final dramático, se incluyó una versión alternativa del final, aunque el director y los actores tenían poca intención de filmarlo. En este final, antes de que Mills tenga la oportunidad de matar a John Doe, Somerset gira su arma hacia Doe y le dispara fatalmente. Un sorprendido Mills pregunta, ¿qué estás haciendo? A lo que Somerset responde, me voy a retirar. Al matar a John Doe, Somerset evita que Doe gane y que Mills termine en la cárcel. Todo este material se puede encontrar en los DVDs exclusivos. Yo no pude encontrar la escena ya que dicen que ni llegó a filmarse, pero lo que sí hallé es el storyboard de la misma. Aquí te la dejo. La productora decidió hacer una estrategia para que Seven esté entre las nominadas a los premios Oscar. Para ello, reestrenó la película en Navidad, con la intención de obtener más atención por parte de la academia. Finalmente, su estrategia fracasó y solo logró una nominación por el montaje de película. Sí, que tampoco ganó. En 2002, New Line Cinema anunció planes para desarrollar una secuela de Seven, y provisionalmente la llamaron Eight. Si bien el estudio estaba listo para arrancar, resultó que no muchas personas con las que querían participar estaban muy interesadas. La historia que presentaba esta secuela era darle poderes psíquicos al detective principal, quien estaría en búsqueda de un asesino en serie que también tendría poderes psíquicos. New Line quería a Morgan Freeman en el papel del héroe, y a su vez descartaron a Brad Pete. Tanto Freeman como Fincher no mostraron ni interés. Pero la productora, para no sentirse perdida, igualmente realizó su guión en 2015. No llevó el título de Eight, pero sí el de Solas. Y adivinaste, fue un rotundo fracaso. Y hemos llegado a la parte final del video. Muchas gracias por acompañarnos en un especial más. Ya sabes que puedes proponer películas para próximos materiales, o simplemente dejarnos un comentario. Eso nos ayuda a continuar con el trabajo. Y pues ahora sí, sin nada más que decir, yo soy Elce Urbina y me despido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!